El alcalde de Coetzalán, Gerson Calixto Datoli, no tiene una sola observación en su cuenta pública 2019, revisada casualmente por el ex auditor Francisco Romero Serrano. Ni una sola. Qué casualidad, ¿no? Este Día Central presenta con la periodista Elena Domínguez una revisión de cada una de las cuentas públicas que fueron revisadas satisfactoriamente, o sea, que se pasaron sin observaciones, por parte del ex titular de la Auditoría Superior del Estado, quien hoy está preso por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta revisión se hace luego de que fue revelada una red de corrupción entre el ex dirigente del PRI Javier Cacique, el ex diputado local Jonathan Collantes y el anterior titular de la Auditoría Superior del Estado, Francisco Romero Serrano. En esta red de corrupción, presuntamente, participaron más de 50 alcaldes del PRI, según los datos que reveló el periodista Fernando Maldonado, y en el caso específico del alcalde de Coetzalán, quien logró reelegirse en el último proceso electoral, pues se le habría entregado un millón seiscientos mil pesos a cambio de que su cuenta pública pasara libre, sin observaciones. Calixto Datoli es uno de los alcaldes que aparecen completamente limpios según los informes individuales que ya están disponibles en la página de la Auditoría Superior del Estado. Esto es conforme a su cuenta 2019. Y a pesar de que esta parece que es una evidencia concreta de que sí hubo un acuerdo con el ex titular de la Auditoría Superior del Estado, pues él salió a defender que jamás hubo algún tipo de acuerdo con Romero Serrano. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que el alcalde es impoluto, que no se equivocó ni siquiera en la entrega de su cuenta pública, como sucede con todos los alcaldes casi. Además de el alcalde de Coetzalán, aparecen otros diecinueve municipios gobernados por el PRI que no tienen una sola observación en 2019. No podemos decir que por eso hayan subornado al titular de la Auditoría Superior del Estado, pero es importante mencionarlo luego de que el presidente del Congreso, Sergio Salomón, dijo que están analizando que todas estas cuentas públicas que ya había dado por buenas Romero Serrano regresen otra vez a ser auditadas. Y ya que estamos hablando de la Auditoría Superior del Estado, también les cuento que, por si no le hubieran pasado ya suficientes cosas a esta dependencia, pues resulta que uno de sus funcionarios es investigado ahora por la Fiscalía General del Estado por falsedad de declaraciones. Se trata, además, paradójicamente, del titular del órgano de control interno, Luis Antonio Dinorín. Les voy a contar, porque resulta que en febrero, el 5 de febrero, él utiliza el vehículo oficial que tiene asignado por parte de la Auditoría Superior del Estado, que es una Cross Fox modelo 2013, pues para sus temas personales, asiste a un bar en la zona de San Baltasar, Campeche, y cuando sale, pues ya no encuentra el vehículo. Él, según su declaración ante la Fiscalía, que está en Poder de Central, pues dice que reporta la desaparición del vehículo al 911 y acude a la Fiscalía General del Estado a presentar su denuncia por el robo del auto. Es importante decir que el funcionario, este funcionario de la Auditoría Superior del Estado, según lo que declara ante la Fiscalía General, pues dice que había ido a visitar a un familiar al Hospital de Listead y que cuando bajó, pues ya no estaba el auto, ¿verdad? Porque no podía decir que estaba de fiesta y mucho menos que se encontraba alcoholizado. Abren una carpeta de investigación y hace unos días la Fiscalía General del Estado le informa la hace que ya localizaron el vehículo. Acuden a las instalaciones para recuperarlo y resulta que no se los pueden entregar porque el vehículo no se lo habían robado, estaba en el corralón porque se lo había llevado la agroa. Entonces, pues el vehículo se va a quedar a resguardo porque la Fiscalía General del Estado ahora está investigando falsedad de declaraciones por no saber si realmente este funcionario sabía lo que había pasado o estaba como fingiendo que habían robado el vehículo para salir del embrollo. Esto es importante porque Dinorín tendrá que demostrar, entre otras cosas, que en realidad estaba en ese lugar visitando un familiar en el ISTEP. Él es uno de los funcionarios ligados a Francisco Romero Serrano que todavía sobrevive en la Auditoría Superior del Estado pero les aseguro es cuestión de unos días para que salga de patitas a la calle. Yo soy Viridiana Lozano y esta es mi columna Guía para Irreverentes que se publica todos los días en periódicocentral.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!